El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. El gobierno está haciendo todo lo que está pasando. causa-efecto entre el bombardeo norteamericano y los objetivos de Bashar al-Assad en Siria y el atentado, no cabe otra hipótesis por muy buenistas que quieran ser los analistas, perpetrado hoy en Estocolmo porque contra todo pronóstico toda Europa, como entidad política ha acudido en socorro a Donald Trump para aplaudir la decisión del comandante en jefe de atacar las posiciones militares en el territorio controlado por el presidente Bashar al-Assad en Siria. Sus enemigos políticos declarados, la inmensa mayoría de los dirigentes de la Unión Europea, apoyan a Trump, mientras que paradójicamente sus más firmes aliados intramuros de los Estados Unidos le reprochan la acción militar llevada a cabo por la Marina de Guerra norteamericana durante la madrugada de hoy. La inmediatez del atentado en Estocolmo no descarta el binomio acción-reacción pues el modus operandi de la yihad carece de logística sofisticada utiliza armas rudimentarias y depende de la voluntad de acción de un lobo solitario o de un yihadista solo que no necesita en absoluto recibir ninguna orden para atentar. Nuevo ataque terrorista en Estocolmo con el mismo modus operandi que los perpetrados en Niza, Berlín, Londres y Amberes. Un camión ha arrollado a la multitud que paseaba por una de las calles más céntricas y comerciales de la capital sueca. Haremos un repaso de los atentados yihadistas cometidos en Europa en el último año y medio y saldremos a la calle para preguntarle a los españoles si tienen miedo de un atentado de similares características en suelo español. En Madrid, como en todos sitios por supuesto que sí, el riesgo existe. Bueno, siempre se tiene algo de miedo lo que ocurre es que, bueno, pues podemos que no llegue hasta aquí. Les contaremos también todo lo que sabemos sobre el bombardeo estadounidense llevado a cabo en la madrugada de hoy sobre posiciones de Bashar al-Assad en Siria desde dos buques acorazados de la Marina de Guerra Norteamericana que partieron desde la base española de Rota. Las reacciones internacionales que ha provocado la inesperada acción militar norteamericana ha dividido aún más el tablero internacional con la paradoja añadida de que los antiguos detractores de Donald Trump ahora le aplauden mientras que sus viejos aliados se llevan las manos a la cabeza por el ataque ordenado por el nuevo presidente americano. Y desde Podemos, como acostumbran, tratan de cargar toda la responsabilidad del ataque norteamericano a Siria sobre los hombros del gobierno español por el mantenimiento de la base aeronaval de Rota y se colocan abiertamente junto al presidente sirio Bashar al-Assad olvidando las continuas apelaciones de Pablo Iglesias a la democracia y a los derechos humanos que en la Siria de al-Assad brillan por su ausencia. Para atender y compartir la preocupación que hoy tenemos los andaluzes y las andaluzas con que esta escalada bélica pueda partir desde la base de Rota, desde nuestro propio territorio poniendo en riesgo también nuestra propia seguridad. El gobierno está haciendo todo lo que puede para esclarecer qué es lo que está pasando. Pedimos a la población que tenga cuidado y escuche las advertencias que dé la policía. De acuerdo a la información que me han facilitado las fuerzas de seguridad habría al menos dos muertos en este terrible ataque. El primer ministro sueco Stefan Löwen ha confirmado que se trata de un ataque terrorista. Suecia ha sido atacada. Todo indica que ha sido un terrorista. Ha sentenciado el jefe del Ejecutivo escandinavo minutos después del ataque en el que un supuesto terrorista arrollaba a la multitud en una de las calles más comerciales de la capital sueca la vía Drotninggatan matando así al menos cinco personas y dejando en su camino al menos ocho heridos. De momento la policía no ha podido detener al autor del atentado tras las primeras informaciones que aseguraban que un ciudadano musulmán había sido arrestado por el ataque. En el interior del camión que el terrorista había robado a una cervecera del país esta misma mañana tampoco han sido encontrados ningún tipo de explosivos. De momento, como decimos la policía ha pedido a la población que no salga a las calles los hospitales han decretado un escenario de catástrofe y el caos se ha instalado en la ciudad. Cuando pasan diez minutos de las ocho y media de la tarde es momento de recopilar todo lo que sabemos de este nuevo ataque al corazón de Europa. ¿Cómo se ha desarrollado este ataque en Estocolmo? María Durán, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Vamos a verlo de nuevo y como empieza a ser habitual vamos a ver la cronología de los hechos el lugar y el balance de víctimas y heridos. Todo comenzaba en torno a las tres de la tarde un camión de gran tonelaje se lanzaba contra los viandantes en la calle Drottingatan que quiere decir calle de la reina esta es la principal vía peatonal de Estocolmo así era el momento en el que una multitud aterrorizada trataba de ponerse a cubierto y que quedó recogido en las grabaciones que quienes observaban hacían desde pisos y oficinas. El camión había sido robado instantes antes a la compañía Spendrup mientras hacía un reparto a un restaurante de la zona aunque el conductor no ha podido precisar si había uno o varios asaldantes inmediatamente la zona del ataque quedaba acordonada por las fuerzas de seguridad y en las primeras intervenciones en los medios el periodista radiofónico Martínez Benién daba la confirmación ocular de tres fallecidos habían pasado aproximadamente 30 minutos y las ambulancias seguían trabajando en la zona a las cuatro en punto de la tarde el primer ministro sueco Stefan Löfven confirmaba que se trataba de un atentado terrorista y hablaba de al menos dos víctimas mortales se empezaban a barajar y aumentar el nivel de alerta en el país se quería pasar del 3 al 4 las autoridades publicaban también en ese momento una recomendación para los ciudadanos que habitas en el centro de la capital y las multitudes y aproximadamente una hora después la cifra de víctimas subía en los medios hasta los 5 muertos y 8 heridos pero son datos de los medios y no de las autoridades que se negaban todavía a publicar un balance casi a la vez se producía la detención de un joven que era filmada también por algunos de los testigos aunque pocos minutos después Löfven confirmaba que todavía no había detenidos en relación al atentado el primer ministro también anunciaba que se están vigilando puntos estratégicos del país y que los agentes desplegados en las principales ciudades y en el aeropuerto de Oslo portarán armas hasta nuevo aviso al igual que en Londres no suelen llevar los agentes ahora sí y Beatriz a estas horas volvemos a manejar cifras de 3 muertos y 8 heridos seguimos pendientes pues habrá que actualizar gracias María Durán y estas que les vamos a mostrar son las primeras reacciones al ataque minutos después de conocerse el atentado comenzábamos a conocer las primeras reacciones la primera la de la familia real sueca que en un escueto comunicado mostraba su consternación y afirmaba que los reyes seguían con atención los acontecimientos Donald Tusk y Jean-Claude Juncker presidente del consejo y la comisión europea respectivamente mostraban solidaridad con las víctimas a sus allegados también y afirmaban que atacar a un estado miembro supone atacar a toda la unión lo mismo que los jefes de estado de Francia y España que también mostraban su apoyo a las familias de los asesinados Rajoy concretamente afirmaba encontrarse siguiendo las noticias que se iban produciendo Angela Merkel la canciller alemana y la primera ministra británica Theresa May por su parte han declarado que los pensamientos de sus respectivas naciones se encuentran con las víctimas y con toda Suecia nos vamos en directo a Estocolmo para conocer de primera mano el testimonio de un ciudadano sueco de padre español él es Francisco Muñoz Francisco buenas noches y gracias por prestar tu testimonio a este informativo buenas noches ¿dónde estabas en el momento del atentado? ¿en dónde te encontrabas? yo estuve trabajando en la safuera de Estocolmo a unos 15 minutos y así en sobre las 3 y 10 conocí las noticias de lo que había pasado ¿y conoces a alguien que estuviera en el momento del atentado cerca por esas calles? porque por lo que tenemos entendido se trata de una zona muy comercial muy céntrica y bastante frecuentada sí, correcto no, yo no tenía por lo que sé ahora no tenía ningún conocido que haya estado por la zona todo Estocolmo toda Suecia se ha movilizado bastante por Facebook y las redes sociales y allí hemos podido comunicarnos además varios medios informan de que además del camión que hemos contado que iba arrollando a las personas a los peatones por esa calle comercial poco después se producía un tiroteo ¿has podido escuchar algo? ¿sabes si eso ha ocurrido realmente o no? No es que por ahora claro son muchos rumores lo que han confirmado es que hay 3 muertos y 8 heridos graves el tiroteo se escuchó que había gente que lo había escuchado como a unos 200 300 metros de allí escuché yo por las radios de un testigo que había estado en un café tomando un café donde se habían encerrado y por la ventana habían visto posiblemente la persona que llevaba el camión disparando a la policía pero otra vez son rumores ¿sabes si es cierto lo que están contando algunos medios de que los hospitales están colapsados y que la policía se ha desplegado por toda la ciudad? ¿qué están diciendo en estos momentos los medios de comunicación de su país? ¿están dando algún tipo de recomendación a la ciudadanía? Suecia es un país pequeño y bastante pacífico y lo que ha hecho la policía hoy ha estado muy bien hecho muy efectivos han estado por todos y que se han desplazado para digamos lo que es el centro de Estocolmo y todos los los suburbios alrededor también y pero y los hospitales a ver las víctimas se han llevado al hospital más grande se llama Karolinska y allí están Francisco ¿y dónde estás tú ahora mismo? porque según las informaciones que nos llegan aquí la policía ha pedido que no se salga a las calles y por lo que podemos leer en las redes sociales son muchos los ciudadanos que están ofreciendo a otros sus casas para poder acercarse y no estar por la calle que es lo que ha pedido las autoridades ¿no? Sí a ver lo que es el centro el centro de Estocolmo está vacío de gente solamente hay la policía yo estoy al norte de Estocolmo unos 20 minutos y eso después de casi 4 horas en coche porque me fui del trabajo a buscar a mi hermana que trabajó en el centro y para entrar tardaba como 4 horas y después hemos podido salir ¿cuál dirías que es el ambiente que se vive ahora mismo en Estocolmo? porque como decías es una ciudad de poco más de un millón de habitantes ¿puedes notar miedo desconcierto sorpresa cómo definirías el ambiente que hay ahora mismo en Estocolmo? ¿la gente está muy asustada? Sí partes están asustadas pero yo diría más tristeza tristeza porque la gente a ver hace 7 años tuvimos un un caso similar con una persona que se explotó en la misma calle y la gente es más en vez de si iba a pasar que cuándo iba a pasar pero tristeza diría yo pero mucha mucha gente se levanta en las redes sociales y ofrecen casas y sí pues desde luego hay que agradecer esa solidaridad a toda esa gente que está pues prestando todo lo que tiene para ayudar a sus conciudadanos Francisco Muñoz muchísimas gracias por intervenir en este informativo y muy buenas noches muchas gracias y cuando faltan apenas 15 minutos para que el reloj de las 9 de la noche nos vamos en directo hasta la redacción de informativos ahí está nuestro compañero Juan Ernesto Fluger Fluger varios medios están contando no sé si lo has podido confirmar que el supuesto terrorista se habría entregado voluntariamente a las autoridades buenas noches buenas noches Beatriz pues todo ha surgido de la publicación de Estocolmo un diario local de Estocolmo el Aftonbladet que aseguraba que en el norte de la ciudad de Estocolmo se habría entregado una persona diciendo ser el responsable del ataque con el camión contra el centro comercial y el causante de las 4 de momento parece confirmadas 4 muertes sin embargo la policía a la llamada de los diferentes medios de comunicación ha negado que este sea real es verdad que ha habido un operativo en el norte y lo ha reconocido pero dice que no se tiene actualmente constancia de que se haya podido detener o que la persona o las personas que han sido identificadas y en algunos casos detenidas sean los responsables del atentado por otro lado la policía lleva una tarde un poco complicada ya son dos veces las que se desdice a sí mismo en relación a las imágenes difundidas para poder identificar al autor o a personas vinculadas con el ataque en el centro de Estocolmo pues Juan Fluger muchísimas gracias si se produjera cualquier otra novedad nos pide espacio y nos las cuentas gracias y buenas noches gracias a vosotros y el terror en Europa comenzaba el 7 de enero de 2015 con un tiroteo en el semanario Charlie Hebdo que dejaba 12 muertos y 11 heridos a excepción de esta matanza en la que los objetivos estaban perfectamente señalados y que abrió la etapa negra que vive el viejo continente en el último año y medio el resto de atentados contra los europeos tenían varias cosas en común causar todo el daño y las muertes posibles París 13 de noviembre de 2015 tres ataques simultáneos el primero de ellos un tiroteo en un restaurante el segundo otro tiroteo en la sala de conciertos Bataclan y el tercer ataque fue una explosión en una praserí cercana al estadio de Saint-Denis los autores varios refugiados y los hermanos Abdeslam dejaron 137 muertos y más de 300 heridos Bruselas marzo de 2016 a las 8 de la mañana dos explosiones en la zona de salidas de la terminal del aeropuerto los autores de la matanza aprovechaban la confusión provocada en el aeropuerto y una hora y 10 minutos después se producía otra explosión en la estación de metro de Malvic murieron 35 personas y de nuevo más de 300 resultaron heridas Niza julio de 2016 exactamente el día 14 aprovechando la celebración de la fiesta nacional francesa se produjo el primer ataque con un vehículo pesado dentro de las fronteras europeas Mohamed Lawayel Boujuel atropellaba con un camión de 19 toneladas a los paseantes murieron arrolladas 85 personas el ataque terminó cuando fue abatido por la policía Berlín diciembre de 2016 en vísperas de la fiesta cristiana más importante la navidad era golpeada por el terror nos situamos en el 19 de diciembre cuando un atropello masivo se llevó la vida de 12 personas y lesionó a otras 561 en un mercado navideño el autor del atentado el tunecido Anish Amril llevaba también armas de fuego para completar su matanza y fue encontrado tiroteado y muerto en el asiento del copiloto Londres 22 de marzo de 2017 Khalid Masoud atropellaba a varias personas con un todoterreno y tras empotrarlo contra el parlamento británico seguía apuñalando a la multitud hoy ha fallecido la mujer que se cayó al río de esta forma ascienden a 6 las personas fallecidas entre ellas el agresor y unas 50 resultaron heridas San Petersburgo abril de 2017 el siguiente objetivo era Rusia donde la policía buscaba a dos sospechosos supuestos ejecutores de la explosión del lunes que causó 11 muertos en un tren que circulaba entre dos concurridas estaciones y también de la colocación de una bomba en una estación del metro de la ciudad y cuando parecía que la masacre daba un respiro vuelve a tocar en Estocolmo un camión ha arrollado a los peatones de una calle en pleno centro el vehículo se ha estrellado contra uno de los centros comerciales más conocidos de la capital sueca dejando al menos 5 muertos y varios heridos si tenemos miedo de que puedan atacar Madrid también estamos en nivel 4 de alerta o sea que es que no sé si se pueden tomar más medidas yo no mucho porque Madrid está al final bastante protegido pero si que hay que estar alerta pues si tampoco creo que sea para tener miedo o sea no creo que por o sea que ellos lo que quieren o sea que nos entre en medio el miedo y no por ello vamos a dejar de hacer nuestra vida estamos bastante seguros o sea por el momento por lo que estoy viendo yo cada vez hay más policía y tampoco es cuestión de extender el miedo en Madrid como en todos sitios claro por supuesto que sí el riesgo existe bueno siempre se tiene algo de miedo lo que ocurre que bueno pues esperemos que nos llegue hasta aquí miedo no yo miedo que no diría ¿no? pero sí precaución ¿no? de no ir a lugares con mucha gente ese estilo de cosas pero miedo no la calle es de nosotros no podemos abandonar la calle no podemos vivir con ese miedo creo que no que a ver el terrorismo está ahí que tenemos pero tenemos que hacer nuestra vida porque si no todo el mundo entraría en pánico Suecia es uno de los países que más ha sufrido la avalancha de inmigración musulmana junto con Alemania o Austria un país que se pone como ejemplo de modernidad civismo feminismo tolerancia y multiculturalismo y sin embargo allí tampoco los musulmanes han conseguido integrarse muchos son los problemas de convivencia e inseguridad que en la gaceta les han ido contando a lo largo de los dos últimos años conectamos ya con su director Kiko Méndez Monasterio Kiko el problema de integración de los musulmanes ha quedado si cabe aún más demostrado en Suecia buenas noches buenas noches Beatriz y sí indudablemente Suecia es uno de los grandes ejemplos del fracaso de la sociedad multicultural en que todos los esfuerzos políticos económicos y subvenciones se hayan puesto para tratar de crear esa sociedad ideal lo cierto es que el resultado es muy distinto al que nos habían prometido no solamente el terrible atentado de hoy también en nuestra página en la gaceta pueden ver como un refugiado pone en fuga a tres policías a tres mujeres policías en Suecia y también a la vez también lo pueden ver en la gaceta esa ministra sueca que decía que ante la oleada de violaciones del país la que ya le llaman la capital de la violación a Estocolmo decía que uno no dejaba ser algo normal que los refugiados los inmigrantes cometiesen violaciones porque era algo que estaba en su en su mundo cultural que era mucho más grave cuando lo hacían los europeos y que a los europeos sí había que pedirle otros estándares de comportamiento en fin un fracaso evidente en un gobierno que se tilda a sí mismo como el primer gobierno feminista del mundo pero que con esa contradicción tan tremenda que vive en el globalismo no han sabido ni van a saber integrar unas poblaciones y unas religiones que sinceramente o sencillamente no quieren integrarse gracias que buenas noches el bombardeo de Estados Unidos supondrá nuevos ataques en Europa palabras proféticas pronunciadas pocas horas antes de este nuevo atentado por el coronel del estado mayor Pedro Baños quien consideraba que el bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos contra posiciones de Bashar al-Assad en Siria pues traerían nuevos ataques considera que los que ganan con esta ofensiva estadounidense son los terroristas las repercusiones de este ataque pueden ser muy serias y preocupantes ya que a juicio del coronel no se ha atacado a Siria sino a Rusia y a Irán a casi 100 organizaciones terroristas que estaban combatiendo en Siria como digo en nombre de Al-Qaeda eso es lo que de verdad nos debería preocupar porque está enfrente de nosotros y eso va a significar seguramente más atentados terroristas en Europa pues esta era la opinión de Pedro Baños sobre el bombardeo llevado a cabo esta madrugada por el presidente Trump en contra del régimen de Al-Assad se trata de la primera agresión directa de Estados Unidos contra Siria desde que comenzara la guerra civil un ataque que se producía como respuesta al ataque químico llevado a cabo 24 horas antes por el régimen sirio en el que murieron más de 150 personas dos buques militares de la marina estadounidense dispararon un total de 59 misiles en la madrugada de este jueves contra la base militar de Shairal del ejército sirio donde la inteligencia de Estados Unidos considera que Al-Assad contenía un arsenal de armas químicas el presidente norteamericano reconocía el ataque como represalia al ataque químico y pedía al resto de naciones unirse a los Estados Unidos para baixar al-Assad la ofensiva de Trump en su contra es temeraria e irresponsable y le coloca al lado de los terroristas lo ha hecho a través de un comunicado de la agencia oficial en el que calificaba el bombardeo de acto vergonzoso e injustificado contra un estado soberano lo que pone de manifiesto que pese al cambio en la Casa Blanca no ha cambiado decía este comunicado el empeño de Estados Unidos de someter pueblos y de tratar de dominar el mundo y en otro país el gobierno ha calificado de proporcionada la respuesta de Estados Unidos un ataque medido del que hoy el portavoz del ejecutivo Íñigo Méndez de Vigo aseguraba haber sido informado tras el ataque como el resto de aliados el señor Matis informó previamente al secretario general de la OTAN al señor Stoltenberg y los embajadores de Estados Unidos advirtieron a nivel bilateral a los gobiernos de aquellos países aliados que están operando sobre el terreno que no es el caso de España por lo tanto fue a través de la OTAN donde se remitió donde se tuvo la primera información y después del ataque Estados Unidos remitió una carta a todos los aliados de la OTAN cuanto también a España muchas son las reacciones que ha desatado el bombardeo de Estados Unidos en suelo sirio mientras que los hasta ahora aliados del nuevo presidente de los Estados Unidos aplauden el ataque en el otro extremo tanto Rusia como Marine Le Pen o Pablo Iglesias consideran la ofensiva un acto injustificado y precipitado conozcamos más al detalle las reacciones en el plano internacional con la ayuda de Alba Vila y de Paloma Valverde empezamos por ti Alba porque en nuestro país además de las palabras de Méndez de Vigo respecto a este ataque también se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis desde Japón en viaje oficial junto a los Reyes Felipe y Leticia y desde donde mostraba su apoyo a este ataque para saber qué más reacciones de apoyo a Estados Unidos se han producido a lo largo de la jornada contamos ya con tu información Alba buenas noches Buenas noches Beatriz pues como dices el ministro de Asuntos Exteriores además de mostrar su apoyo a esta decisión espera también que todo el panorama internacional reaccione contra el uso de armas químicas le escuchamos el uso de armas químicas es un crimen contra el derecho internacional y por lo tanto nosotros lo condenamos expresamente y esperamos que toda la comunidad internacional reaccione y en el plano internacional concretamente desde el Consejo Europeo Donald Tusk ha dado el respaldo a Washington al mismo tiempo que aseguraba que la Unión Europea va a trabajar conjuntamente con Estados Unidos para terminar con la guerra en Siria desde Reino Unido concretamente un portavoz de la primera ministra británica Teresa May indicaba que la acción militar es la respuesta apropiada por su parte la canciller alemana Angela Merkel y el presidente galo François Hollande han acusado al presidente Al-Assad de cargar en solitario con la responsabilidad de la masacre con armas químicas todo esto además del apoyo mostrado por la OTAN y la ONU y fuera de Europa concretamente desde Israel el primer ministro ha mostrado su total apoyo a Donald Trump Assad had an air force and that air force is the cause of most of the civilian death y en el otro lado del tablero internacional encontramos a Rusia principal aliado de Bashar al-Assad que ya ha convocado a su consejo de seguridad para analizar este ataque y para ayudar al país a reforzar sus defensas antiaéreas era solo una de las reacciones adversas al ataque norteamericano que pillaba por sorpresa a sus antiguos aliados tras este ataque de Estados Unidos son muchos los analistas que señalan que Trump buscaría desvincularse de Vladimir Putin frente a la opinión pública de su país que no ve con buenos ojos su cercanía al Kremlin pero no solo Putin ha salido en defensa de Al-Assad veamos quiénes más se oponen a este ataque estadounidense volvemos de nuevo a nuestra redacción para conocer más detalles Paloma Valverde buenas noches buenas noches Beatriz como bien decías Rusia va a ayudar a Siria a reforzar su escudo antimisiles y ya ha emitido en comunicado anunciando que la cooperación militar que tenía con Estados Unidos queda anulada el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov ha comparado este ataque con la invasión estadounidense a Irak hace 14 años porque igual que esta no estaba permitida por la ONU también la portavoz del ministerio María Sayarova ha comparecido ante los medios y ha asegurado que este ataque es premeditado y que se ha utilizado como una demostración de fuerza Este ataque recuerda la invasión de Irak en 2003 en ambos casos no hubo una autorización de la ONU Desde Francia la líder del Frente Nacional también se opone a este ataque Marine Le Pen ha asegurado que Donald Trump no está cumpliendo con su palabra a la hora de asegurar que no quiere convertir a Estados Unidos en gendarme del mundo Le Pen también se preguntaba por qué Donald Trump no ha sido capaz de esperar a los resultados de una investigación internacional ¿Es que se te lo demandé de atender los resultados de una enquete internacional independiente antes de operar este tipo de frappe? Yo soy un poco étonado Sí, yo soy un poco étonado porque el señor Trump había indicado a varias veces que no entendía más hacer los Estados Unidos el gendarme del mundo y es exactamente lo que hizo ayer Y en nuestro país quienes se han opuesto el secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha mostrado su apoyo a Siria publicando en su cuenta de Twitter que ahora la paz está más lejos Este apoyo es algo sorprendente si tenemos en cuenta que hace escasos días el gobierno de Al-Assad fue culpable de una masacre química en Siria que terminó con la vida de más de 150 personas entre los que se encontraban 20 niños Gracias Paloma y buenas noches Los dos buques destructores que han participado en el bombardeo que esta madrugada Estados Unidos lanzaba contra Siria como represalia por el ataque con armas químicas del régimen de Bashar al-Assad tienen su base en Rota, Cádiz según consta en la web oficial de las fuerzas navales estadounidenses algo que ha sido instrumentalizado durante todo el día de hoy por Podemos para cargar el muerto del ataque al gobierno español Tendrán que dar explicaciones de por qué España ha permitido el bombardeo así lo han dicho desde la formación en Morada pero es que el ataque estadounidense no solo ha servido para que Podemos ataque al ejecutivo también desde Podemos Andalucía exigen toda clase de explicaciones a la presidenta de la Junta a Susana Díaz al gobierno andaluz al gobierno de Susana Díaz a una Susana Díaz que ayer estaba en Cataluña y hoy está en Extremadura queremos que preste un poco de atención en su apretada agenda interna para atender y compartir la preocupación que hoy tenemos los andaluzes y las andaluzas con que esta escalada bélica pueda partir desde la base derrota desde nuestro propio territorio poniendo en riesgo también nuestra propia seguridad pero qué sabemos hasta ahora de esta ofensiva cómo se ha desarrollado el ataque qué son los misiles Tomahawk cuánto cuestan y cuál era el objetivo de Estados Unidos atacando posiciones de Al-Assad María Matos cuéntanos las claves de este bombardeo buenas noches buenas noches Beatriz pues a las 2 y 40 de esta madrugada la base de Al-Shairat en la provincia de Oms Siria era atacada por 59 misiles Tomahawk lanzados desde los buques estadounidenses USS Porter y USS Ross que se encontraban en el Mediterráneo Oriental veamos cómo son exactamente estos misiles son de tipo crucero es decir que no tienen alas ni sistema de propulsión para volar miden unos 6 metros se disparan desde el mar y tienen un alcance de unos 1200 a 1500 kilómetros para que sea una idea sería lo mismo que lanzarlo desde Madrid y que llegase a Liverpool viajan a 880 kilómetros por hora a una altura relativamente baja de unos 15 kilómetros y son guiados por un avanzado sistema de navegación que les permite ser muy precisos de hecho tiene un margen de error de unos 10 metros ¿cuánto cuesta uno de estos misiles? pues según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos su precio es de 1,59 millones de dólares por ejemplar esto supone que el ataque en Siria habría costado más de 93 millones de dólares tan solo en munición el objetivo de este bombardeo por parte de Estados Unidos eran aviones que se encontraban estacionados en la base de Siria también tanques de petróleo municiones defensas antiaéreas y radares y desde la Consejería de Seguridad Nacional estadounidense han dicho que han querido evitar la zona donde creen que se almacena el gas Sarin en cuanto a las precauciones tomadas desde Estados Unidos aseguran que ayer tuvieron múltiples conversaciones con Rusia para informarles del ataque a los agentes rusos que estuviesen allí todo esto ha sido a través de una línea de comunicación especial que los americanos tienen con los rusos para evitar accidentes aéreos en el cielo sirio pues María te has hecho una experta en todas estas políticas de ataque militar gracias y buenas noches sorprendente giro en la política internacional anunciada por Donald Trump que en apenas 24 horas ha hecho saltar por los aires el tablero de alianzas pergeñado hasta el momento Eduardo ¿a qué crees que obedece este cambio del presidente norteamericano? buenas noches buenas noches Beatriz bueno vamos a ver la importancia de Siria es determinante en los innumerables enfrentamientos entre Oriente y Occidente controlar Siria por parte de Occidente supone romper el nexo entre el mundo musulmán mesopotámico y el islam egipcio magrebí y de Oriente Próximo en esa franja territorial y mediterránea de Siria se comenzaron a ganar las cruzadas desde ella se conquistó Jerusalén y en ella se perdió definitivamente la tercera y última cruzada nueve siglos después de la derrota de Occidente a manos de Saladino la importancia geoestratégica de Siria sigue siendo la misma hoy en Siria Estados Unidos y Rusia ventilan la hegemonía de la zona tal y como España y Francia convirtieron Italia a partir del Renacimiento en el salón de baile de la guerra para dominar el resto de Europa la única diferencia es que hoy en Siria americanos y rusos no se atacan mutuamente como si hicieron españoles y franceses en Italia durante siglos hasta ahora porque el bombardeo norteamericano de las posiciones de Al-Assad tutelado por Rusia abre un escenario tan distinto como intranquilizador si es que el ataque norteamericano llegase a significar el punto final del ten con ten que hasta ahora mantenían Moscú y Washington en Siria frente a su único objetivo común el Estado Islámico gracias Eduardo pues el bombardeo ha suscitado como ven toda clase de críticas el establishment en bloque ha apoyado sin fisuras a Donald Trump sin embargo sus hasta ahora aliados desde Le Pen a Putin critican esta decisión del presidente norteamericano que tildan de precipitada y es que no menos cierto es que en apenas 24 horas el presidente de los Estados Unidos ha cambiado radicalmente su política respecto a Siria ¿por qué ha decidido Trump intervenir? se lo preguntamos ya a José Javier Esparza Esparza ¿qué es lo que ha hecho a Trump? cambiar de opinión ¿sabía Rusia que el presidente americano planeaba intervenir en Siria y nos han vendido como desencuentro una operación realmente que estaba pactada? buenas noches buenas noches Beatriz bueno hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales uno la política exterior de las superpotencias no depende nunca del apetito de un señor del que esté al frente sino que obedecer a intereses muy concretos delimitados además en función de otras muchísimas influencias dos nada de lo que está ocurriendo en Siria puede entenderse perdiendo de vista el contexto fundamental que es la redefinición del mapa en Oriente Próximo que es lo que estamos viviendo yo añadiría incluso una tercera y es la siguiente nada de todo cuanto ocurre puede entenderse como un hecho concreto sino que ha de ponerse en relación con un antes y un después bueno Trump ha hecho al final lo mismo que habría hecho cualquier otro mandatario norteamericano que es básicamente decir ojo que os estoy vigilando a todos y el más fuerte soy yo lo ha hecho es verdad con un despliegue en realidad más mediático que otra cosa porque si no se fija en el efecto real desde el punto de vista puramente material del bombardeo las consecuencias han sido muy escasas es decir como decía esta mañana un tuitero mata más un joven de 23 años con una mochila explosiva que lo que ha hecho es una salvajada pero es así que lo que ha hecho el bombardeo norteamericano esto que significa por tanto esto significa que los Estados Unidos en una situación particularmente tensa en la zona después del ataque con armas químicas muy probablemente sí de bachar a la sal han dicho ojo no nosotros seguimos siendo aquí los que mandamos y nada se va a hacer aquí sin que nosotros lo aprobemos esto lo ha hecho de consumo o no con Rusia yo pienso pero es una hipótesis completamente personal que tanto el ataque como la posterior ficción de divorcio están acordadas previamente con Rusia me costaría mucho aceptar que lo han hecho Estados Unidos por su cuenta sin avisar al otro y que el otro es decir Rusia ya ha contestado bueno si lo haces nosotros vamos a tener que decir esto adelante dilo esta será la situación al final al final el resultado cual es el resultado es que un conflicto donde parecía que Rusia y Turquía iban a ser determinantes dejan de serlo y ahora Estados Unidos exhibe sus dientes es eso fundamentalmente exhibe sus dientes en el mismo día por cierto en el que Trump recibe al premier chino y por otra parte los tanques británicos como otros soldados españoles llegarán allí también se despliegan en Estonia frente a la frontera rusa el frente es larguísimo el frente es larguísimo el bombardeo de la noche solo es un punto y de una importancia mucho más limitada creo yo que lo que se le está dando Esparza gracias un día más y buenas noches y nos acompaña allá en plató el analista de inteligencia de la CIA Ron Aledo Ron muy buenas noches hola muy buenas noches bueno pues vamos a recapitular de estas dos informaciones de las que llevamos hablando toda la noche y es ese atentado que ha tenido lugar en Estocolmo a las 3 de la tarde y ese bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos en territorio sirio ¿crees que están relacionados ambos hechos? ¿crees que lo que ha ocurrido hoy en Estocolmo es la respuesta es la reacción a ese bombardeo llevado a cabo por Estados Unidos en Siria esta madrugada? bueno ahora mismo es muy temprano para decirlo pero según el patrón me parece que no me parece que no es así porque recuerden el gobierno de Siria es un gobierno chiita alagüita que es una excepción de los chiitas y cristiano es una coalición de los 3 religiones y usualmente el salafismo el yihadismo está vinculado al sunismo a los salafistas sunitas y me parece que no es lo típico del chiita ni del alagüita ni obviamente del cristiano es hacer el yihadismo o sea que me parece que no según el patrón me parece que no que es poca la probabilidad y hemos visto toda clase de reacciones algunas absolutamente a favor de esa intervención de Estados Unidos otras totalmente en contra ¿cuál es la lectura que hace usted de este bombardeo? hay que ver qué fue lo que pasó ¿qué fue lo que pasó? explíquenos rápidamente es que si es puede haber dos versiones aquí si es lo que aparenta ser la versión oficial que es que Siria tira unas bombas químicas y ahora Donald Trump para castigar a Siria a bombardear si es esa la versión oficial lo que de verdad sucedió pues yo estaría yo diría que es un error de Trump hacer eso ¿por qué sería un error en caso de que se confirmara que es la respuesta al ataque químico de Bashar al-Assad? porque es precisamente lo contrario de lo que opina la gran mayoría de la gente que está justificado por ese ataque brutal llevado a cabo por al-Assad bueno en primer lugar porque no sabemos si fue al-Assad quien hizo el ataque como ha dicho él lo rechaza como ha dicho Rusia y como ha dicho al-Assad al-Assad ha dicho no tenemos armas químicas ya las entregamos todas ya hace más de un año dos años que las entregamos todas no tenemos o sea que no podemos hacer ese tipo de ataques en segundo lugar lo que dice Rusia es que esto era un weapons depot un storage un sitio de almacenamiento de armas de los rebeldes y que fue bombardeado con armas convencionales por la fuerza aérea siria y que entonces explotaron las armas químicas que estaban adentro que eran de los rebeldes de los terroristas esa es la versión o sea que no sabemos es muy temprano para saber si era la verdad la versión oficial no sabemos lo que ha pasado realmente con ese ataque en Siria pero nos decía si fuera la respuesta o sea nos planteaba esa disyuntiva si fuera la respuesta a ese ataque me parecería mal ¿en qué caso le parecería bien? pues la otra me parecería mal porque como digo la mejor opción para los cristianos en Siria es el gobierno de Siria de hecho la enorme la mejor opción para los cristianos en Siria es el gobierno de Al-Assad exacto de hecho el 90% o más de los cristianos en Siria apoyan al gobierno de Al-Assad porque saben que las otras opciones pierden todos con los sunitas que es la gran mayoría de los rebeldes pierden son esclavos son decapitados son sin derechos perseguidos masacrados el único que defiende los derechos de los cristianos en Siria y por esa razón que los cristianos apoyan es el gobierno de Al-Assad es una coalición hay generales cristianos hay oficiales funcionarios cristianos o sea que es una coalición enorme la otra posibilidad es que posiblemente esto es solamente lo que observa el ojo desde una superficie a primera vista lo que se ve a primera vista exacto posiblemente hay mucho más como decía Esparza algo que yo posiblemente estoy de acuerdo con él posiblemente más que una acción militar para castigar a Siria por un ataque que no sabemos si fue Siria de verdad quien lo hizo posiblemente esto es algo mediático para marcar territorio para marcar territorio y para enviar un mensaje a los enemigos de Trump especialmente interno a la prensa izquierdista que lo odia a muerte miren yo no soy sumiso con Rusia hay algunos analistas en esta línea que aseguran que en realidad Trump y Putin habrían diseñado ese ataque de manera conjunta tan solo para escenificar eso que sostiene tanto Esparza y a lo mejor no sé si usted escenificar ese divorcio que no ha sido tal y que Trump necesita de cara a los medios de comunicación de su país de cara a la opinión pública lo ve usted descabellado porque claro tampoco queda muy claro que interés podría tener Vladimir Putin en atacar a su aliado al Assad no es descabellado y hay que matizar una cosa muy muy importante que la prensa pierde este ataque sucedió cuando Trump estaba reunido con el presidente de China en el mismo momento y el presidente de China no rompió la reunión no se fue furioso de vuelta a China como un acto de protesta se quedó allí tranquilamente eso me dice a mí ¿qué lectura le da a usted? eso me dice a mí que Trump se lo advirtió mira voy a atacar a Siria se lo dijo obviamente como un acto diplomático y en segundo lugar me dice a mí que se lo dijo y le dijo no va a ser gran cosa no te preocupes no te enfurezca no me rompa la reunión no te vayas eso es lo que me dice a mí así lo leo yo y además pero eso respecto a China pero y respecto a Putin habló también con él antes sí sí hubo teléfono rojo sonando en Moscú no realmente con Putin pero sí hubo una comunicación oficial que le dijo a Rusia saquen sus soldados de la base porque las vamos a bombardear creo que una hora o un par de horas antes cualquier persona sabe que si tú le dices a Rusia salte de ahí que vamos a bombardear a tus soldados Rusia se lo va a decir inmediatamente a Siria por eso yo creo que casi ningún avión o ningún avión según dicen los reportes fue destruido es decir que no era coordinada pero casi casi y por qué Ron por qué cree que Donald Trump ha dado un giro de 180 grados en su política simplemente por el hecho de marcar territorio y decir no soy una marioneta de Putin y aquí está Estados Unidos y seguimos siendo fuertes o realmente se ha quedado escandalizado con ese ataque supuestamente perpetrado por el régimen de las armas químicas posiblemente este es un mensaje directo a la prensa izquierdista el 90% de la prensa izquierdista que odia a Trump fanáticamente y le dicen no soy una marioneta de Putin tengo mis propios intereses y además hay que recordar Rex Tillerson el secretario de Estado de Exteriores de Estados Unidos tiene una reunión creo que en unos prontos días en unos cuantos días con Putin en Moscú o sea que ya tienen una crisis que resolver y estoy casi seguro que la van a resolver felizmente y amigablemente además los dos acorazados desde los que se lanzaba el ataque partían de la base derrota en nuestro territorio algo que ha sido muy criticado pues por ejemplo desde partidos como Podemos puede pero más allá de Podemos más en el plan internacional ¿puede tener esto consecuencias para nuestro país para España? Muy pocas posibilidades de que eso suceda no creo que Rajoy y su gobierno tengan una confrontación directa con Trump por haber hecho esto al contrario Rajoy se ha unido No, no con Trump más bien con Siria más bien con digamos con otros países con Rusia Bueno es que España sigue al unísono la voz de la Unión Europea que ha apoyado esto y si bien se ha mantenido una relación muy fría con Siria no creo que esto lo vaya a afectar de ninguna manera a España específicamente ¿Y coincide usted con esas declaraciones que hemos mostrado antes del coronel Pedro Baños diciendo que este ataque no era un ataque propiamente dicho así en Siria sino contra Rusia e Irán y que esto traería nuevos atentados en suelo europeo ¿Está usted de acuerdo con esto? Si es lo que aparenta ser como dije la historia oficial si es un ataque contra Rusia porque Assad es un aliado de Rusia recuerden hay una guerra proxy lo que nosotros decimos en inglés proxy war una guerra a distancia primero entre Arabia Saudita e Irán pero ahora también entre Estados Unidos Turquía y Rusia cada cual tiene su representante y obviamente Rusia es un aliado fuertísimo de Assad o sea que sí se podría entender así si es lo que es pero como ya dije yo creo que en los próximos días cuando Rex Tillerson vaya a Moscú todo esto se va a resolver muy seguro Por último señora Ledo la escalada bélica a la que estamos asistiendo en los últimos meses es el prólogo de una guerra mundial estamos a las puertas de un conflicto internacional y si usted es de su opinión ¿cómo sería esa guerra? porque ahora mismo incluso muchos analistas dicen que estamos en guerra aunque no se haya declarado Si Hillary Clinton no hubiera ganado estaría muchísimo más nervioso de lo que estoy ahora si la guerra mundial no pasó con Obama no va a pasar con Trump yo creo que es una posibilidad mínima mínima yo creo que Trump y Putin se van a entender geopolíticamente con una visión muy similar con un worldview como nosotros decimos una visión del mundo muy similar y si no pasó con Obama que en los últimos meses de su gobierno la tensión con Rusia era extrema si no pasó allí no creo que vaya a pasar ahora yo creo que las cosas se van a resolver entre Rusia y Estados Unidos Podemos tranquilizar a nuestros espectadores no nos encontramos a las puertas de una tercera guerra mundial Muy probablemente que no Muy probablemente que no Se lo recordaré en caso de que sea al contrario Ronald Ledo analista de la CIA gracias por ayudarnos un día más a entender el tablero geoestratégico mundial y muchas gracias y buenas noches Muchas gracias Y hoy viernes es momento para hablar de tendencias Laura Fernández Cañas nos acompaña ya en plato Laura y ha habido una noticia que bueno desde luego en la redacción no se hablaba de otra cosa aunque hablemos también de Siria y de cosas serias y era esa crisis matrimonial ese supuesto divorcio de Bustamante y de la que ha sido hasta ahora su mujer la It Girl Paula que no me acuerdo como se llama Pablo Echevarría de tanto escucharlo la semana se nos ha ido el punto es hasta ahora sabemos que es una de las parejas más polémicas del corazón a nivel nacional y ahora de las polémicas no de las más admiradas yo creo que por eso ha levantado tantísimo revuelo porque parecen en las redes sociales se presentaban desde luego como la familia perfecta como la familia perfecta lo que yo te quiero lo que tú me quieres en Twitter en todas partes formaron una firma como si fuese una firma de familia que era Bustamante Echevarría y en todos los sitios y todas estas publicaciones idílicas en Instagram que formaban parte de la visión que teníamos de ellos pues puede ser que no los volvamos a ver como hasta ahora los habíamos visto porque bueno estos rumores cada vez parecen ser más ciertos y es que fuentes muy cercanas a la pareja pues nos han dado detalles que la separación no es una cosa de hoy de ayer ni de una semana o dos sino que llevan separados tres años eso es lo que están diciendo y sin embargo bueno se les consideraba los Brangelina españoles incluso en nuestra versión pero lo que no casa mucho con esa versión que es lo que a mí me hace dudar es que el otro día pudimos ver a Paula Echevarría en una presentación de un perfume que por lo visto cobró un dineral creo que 40.000 euros por aparecer en ese momento tan delicado pero que se puso a llorar se puso a llorar cuando le preguntaron mantuvo el tipo hasta el final en la última pregunta le hacen la pregunta de forma muy directa y ella pues eso se come las lágrimas y se le ve como los ojos se le llevan lágrimas y estuvo a pocos segundos de ponerse a llorar incluso lo podremos ver y pues ha sido así ha sido por ahora como ha sido la primera presentación y la primera aparición pública de Pablo Echevarría desde que empezaron los rumores pues han sido muy comentables pues vamos a ver a Paula la pobre llorando el otro día y ahora seguimos hablando de los Brangelina españoles nada nada no pasa nada la verdad o sea no pasa nada si pasan cosas pasan cosas en mi casa pero la verdad no me voy a pronunciar al respecto no quiero entrar en ese tema ni él va a entrar nunca ni yo yo lo único que tengo que decir es que si alguna vez eso es así lo sabréis no no o sea no te voy a decir que parte es cierta y que parte no es cierta pero hay cosas que no son ciertas hay separación entre David Bustamante y Pablo Echevarría la respuesta es la verdad que se mostraba bastante ambigua Laura pasan cosas en mi casa no quería confirmar ni desmentir que era lo que era cierto y que era lo que no era cierto yo espero que no se lleve ninguna sorpresa porque se la veía muy segura diciendo ninguno de los dos vamos a hablar él de momento está desaparecido en combate pero ¿por qué se han separado? ¿se sabe algo? pues si las fuentes más cercanas incluyendo familiares confirman que es porque durante estos últimos tres años David pues tenía malas compañías a Paula no le gustaba la gente con la que David se estaba relacionando últimamente incluso David desaparecía de su casa durante ciertos días y ella no sabía nada de él y bueno esta situación pues terminó siendo inaguantable para Paula y eso puede haberlos llevado a la situación en la que se encuentran ahora bueno algo de lo que ha pinado todo el mundo incluso ha saltado al plano de la política y Revilla que está hasta en la sopa también ha opinado lo ha comentado bueno lo ha hecho en varias entrevistas y también usando su cuenta de Twitter donde ha puesto que le daba muchísima pena la situación de la pareja él siempre se ha declarado un fan de David Bustamante y también un amigo incluso dijo que que él había estado en su boda en Cangas de Onís o sea que bueno Laura pues vamos a hablar de cosas más alegres sobre todo para muchas de las chicas y bueno chicos también que tienen secciones de chicos españoles porque Zara el gigante Inditex ha abierto una de las tiendas si no la más grande no lo sé me lo tienes que confirmar de todas las que tiene del mundo exactamente y lo ha hecho aquí en Madrid Madrid ha sido la ciudad elegida por el monstruo Inditex para abrir su última tienda y sobre todo eso su tienda gigante con 6.000 metros cuadrados más de 180 empleados y una visión pues completamente renovada y es que es la tienda eco aparte de ser la más grande es la tienda más ecológica de la firma Inditex Paula pues todo o sea Paula Laura pues todo interesantísimo estoy obsesionada con Paula vamos a eso sí has estado en un planazo un restaurante en Madrid que no se pueden perder para chuparse los dedos se llama Mejillón y vamos a ver tu reportaje ya viajar a Bélgica sin salir de Madrid ya es posible y es gracias a Mejillón donde podremos probar el plato típico belga en sus claves tailandesa peruana mexicana china y muchas más acompáñenme vamos a descubrirlo es un concepto muy atractivo es divertido es muy sano digamos que es un sustituto de la comida un poco rápida y la hamburguesa etcétera luego aparte tenemos un montón de platos en carta un ojo de bife muy bueno tenemos unas alitas que es como una especie de barbaco oriental que está estupendo una coca catalana hay muchas más cosas al final lo que hemos hecho es un restaurante internacional basado en el Mejillón por tradición los belgas que son la madre de toda esta experiencia se venden muchísimo y es una receta muy agradable de comer de ahí tenemos unos mexicanos que se venden mucho también con salsa de chipotle y unos peruanos buenísimos también bueno los japoneses también están muy buenos tenemos de after work una promoción que se llama beat the clock que tenemos muchos platos de la carta y los cócteles que van cambiando de precio dependiendo de la hora en la que llegues o sea si llegas a las 6 y media pues cuestan 6,30 en vez de 12 bueno pues esta es la receta peruana que es una receta muy interesante son dos leches de tigre una verde y una amarilla que cambian los ajís se juntan en el momento de abrir todas nuestras recetas no son no napamos los mejillones con salsa o sea lo que hacemos es cocinarlos desde el principio de una manera diferente cada uno por ejemplo los barbacoas abren con Jack Daniels estos bueno se cocinan esto con un poquito de pisco y la mezcla de las leches de tigre luego como todos los mejillones todas las cazolitas de Mulfrit vienen con sus pataditas fritas un poquito de mayonesa un poquito de ketchup y pan muy bien pues nosotros os podemos explicar los platos pero venir a probarlos ya es cosa vuestra y no os lo podéis perder oye Laura pues tenemos que organizar un plan de toda la redacción irnos a comer mejillones os va a encantar planazo nos va a encantar no os lo pierdan ustedes tampoco ya lo saben tienen que ir a este restaurante nosotros nos vamos les dejamos que pasen un buen fin de semana y ya lo saben después de nosotros tiempos modernos gracias por nada el gato al agua todos los programas de siempre de todos los días y nosotros volvemos el lunes gracias y buenas noches y Gracias por ver el video.